Hola amigos droneros, esta vez os traemos el unboxing de otro pequeñín, el JJRC-H36 un dron muy divertido y manejable, muy recomendable para la gente que está empezando con ellos ya que gracias a su gran estabilidad será más fácil habituarse a él es ideal para la gente que aún no ha tenido nunca un dron porque se puede encontrar por debajo de los 20 euros y por esa pequeña inversión podéis descubrir si realmente os gusta o no este mundillo de los drones en la descripción del vídeo os dejaremos el link de compra del mismo modo que hemos hecho con el resto de vídeos del canal se trata de un dron de interior pero cuando el viento nos lo permita también lo podremos volar en exteriores así que no nos demoramos más y ¡despegamos! como ya sabéis es habitual en este tipo de drones que nos venga una caja todo muy bien empaquetado en ella encontraremos el dron sumando habitual en este tipo de drones 4 hélices de repuesto la batería de 150 mAh de una celda su cargador USB y el librillo de instrucciones después del unboxing habíamos grabado unas imágenes para que aprendierais a calibrar el dron y las funciones disponibles en el mando mediante sus diferentes botones pero ya que en un próximo vídeo compararemos este drone con el IE-Sign E010 para que veáis que son exactamente el mismo drone y tienen las mismas funciones se calibran igual y físicamente son exactamente iguales lo único que cambia es la marca y el modelo por eso hemos decidido no repetir el proceso de cómo se calibra el dron y de sus diferentes funciones y en su lugar al final del vídeo os dejaremos un enlace al vídeo del IE-Sign E010 para que los que tengáis el JJRC H36 conozcáis todas sus funciones así que dejamos pendiente una comparativa entre estos dos drones pero ya os adelantamos que os aconsejamos coger el que esté de oferta en ese mismo momento el que encontréis a mejor precio porque como os hemos dicho ya estos drones más que hermanos son gemelos en la descripción de los vídeos os dejamos el link de compra tanto a Amazon como a tiendas chinas ya que a alguno igual le da más confianza comprar en Amazon de todas formas os aseguramos que estas tiendas chinas que os recomendamos son prestigiosas y fiables a la espera de esta comparativa ya solo nos queda pediros el me gusta y si no estáis suscritos al canal pediros que lo hagáis para que no os perdáis ninguno de nuestros vídeos un saludo amigos droneeros y disfrutad de los vuelos de nuestros pajaritos